Tengo que decirte que vives solo en mi En cada momento de noche así Y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender Ahora ya no importa Solo tengo que creer Otro mar me da Si hoy estoy moviendo Otro mar me da Por favor me da Otro mar me da Porque voy a dedicarme a vivir sin mí Para ser feliz Voy allá, ya sé que al final Nunca te olvidaré Pero qué puedo hacer De amor se puede luchar Otro mar me da Si hoy estoy muriendo Otro amor me da Otro amor me da Otro mar me da Porque voy a dedicarme a vivir sin mí Para ser feliz Otro mar me da Otro mar me da Otro mar me da Otro mar me da Javiola desde Guatemala Javiola desde Guatemala No Gracias.